Damas y caballeros, hoy es domingo y los domingos son días de leer algunos de vuestros comentarios Hoy por desgracia no tengo demasiados, es un poco difícil encontrar algunos comentarios Y voy a actualizaros un poquito sobre mi Playstation 5 que está defectuosa, sí, está defectuosa De hecho si no habéis visto mi vídeo original donde digo que está defectuosa os invito a que lo veáis Que está por ahí el vídeo original, entonces bueno, ved ese vídeo si queréis Y si no os pondré al tanto en el vídeo de hoy Hoy al ser domingo es un día de estar tranquilo, de estar relajado, de no editar demasiado los vídeos Los domingos suelen ser días que suelo tomármelos con calma Y más a modo de conversación, hacer como un vídeo más a modo de conversación, de tranquilidad entre tú y yo Y sí, vamos a hablar sobre el lanzamiento desastroso de Playstation 5 porque la verdad es que es un poco desastroso Así que bueno, chicos, antes de nada soy Alex White, quisiera que le deis like a este vídeo, a me gusta Y por supuesto suscribiros y darle a la campanita que es totalmente gratis y me estaréis apoyando Que por cierto, esta clase de vídeos son solo los domingos, durante la semana suelo subir casi a diario Y pues vídeos más trabajados, con más edición y demás, pero ahora es un vídeo de domingo Muchísimas gracias también a mis dos últimos miembros del canal, gracias de verdad Significa muchísimo que me estéis apoyando, que cada vez somos más miembros, es increíble Como vamos a más, a más, a más Y la verdad es que lo agradezco muchísimo Gracias chachos elegantes, recuerda aportar solo un euro, un dólar al mes Os podéis convertir en miembros del canal Y tendréis acceso a algunos contenidos exclusivos de vez en cuando, gameplays y cosillas así que voy haciendo Bueno, hablemos de mi Playstation 5 rota Voy a empezar leyendo algunos de vuestros comentarios Y luego voy a hablar sobre el lanzamiento desastroso de Playstation 5 Porque también, es la verdad, es un lanzamiento un poco desastroso Ya no solo por parte del control de calidad de Sony Sino incluso por parte del transporte de consolas Por parte de las empresas transportistas Que están llevando las consolas a las casas de la gente Está siendo una locura, la verdad Pero bueno, vamos a empezar leyendo un comentario del señor Bowser95 Que me dice Pero puedes devolverla, supongo que tendrá garantía Eh, sí, de hecho en el mismo vídeo que estás comentando Digo que voy a devolverla y voy a usar la garantía Pero os voy a actualizar un poquito más Porque esto es importante, ¿vale? Esta consola la he comprado en la tienda de FNAC Que es una tienda, bueno, FNAC o como queráis llamarlo Es una tienda que está aquí en Europa Eh, de electrónica, de cosas así por el estilo Tienes, eh, un plazo de devolución de productos Hasta el 31 de enero de 2021 Entonces, yo estoy, lo que estoy haciendo básicamente Es esperar a que haya más stocks de consola Devolver esta consola y comprarme otra Es lo que hice, de hecho, con unas Oculus Quest 2 Que también me vinieron un poco raras Las devolví, me dieron dinero y compré otras Pues lo mismo tengo pensado hacer con la Playstation 5 Mientras tengo la Playstation 5 defectuosa Mientras la puedo jugar Lo único es que, claro, el puerto HDMI no funciona Entonces tienes que ponerle una cinta aislante al lado Para básicamente poder jugar Eh, no es el fin del mundo Es una cagada Es injusto que me haya tocado una consola así Y que usuarios como yo tengamos consolas así Pero, eh, mientras no hayan más consolas para reemplazar Pues me estoy fastidiando y me quedo con ella Hasta que haya más unidades Y ya esta la devuelvo Les digo, oye, es que estaba rota Así que eso, voy a devolverla Claro que sí, mucha gente pensaba que no la iba a devolver No sé por qué Señor Merrio Y te dice Bueno, yo sigo con la regla de los 5 o 6 meses XD A ver, en realidad es una regla bastante lógica Y tiene sentido Tengo aquí algo Es lógico y tiene sentido lo que dices Porque realmente las primeras remesas de consolas en general Y esto es así Pasó también con Nintendo Switch Algunas Xbox Series X también Eh, las primeras remesas suelen ser duras Porque se trata de fabricar tantas consolas En un periodo específico de tiempo Que es muy difícil Y es muy fácil a la vez Eh, que hayan algunas consolas defectuosas de por medio Es bastante fácil Entonces, al haber tantas consolas en tanto poco tiempo Una producción tan masiva Para cumplir con unas metas y unos objetivos Pues normalmente suelen salir defectuosas En el caso de PlayStation 5 Hubo muchas PlayStation 5 defectuosas Bastantes a niveles preocupantes, la verdad Y uno de los casos ha sido el mío No defiendo esto No sé por qué la gente piensa que estoy defendiendo a Sony Sony no me está pagando dinero, chicos O sea, si yo Si yo estuviese siendo pagado por Sony No podría decir esto Tendría que estar ocultando toda esta información Que os estoy diciendo Todo lo que os estoy diciendo de mi consola Así que no, tranquilos Así que sí Si te habéis pensado comprar una consola En este caso, PlayStation 5 Lo suyo es esperar un poquito Que pasen más remesas de consola Que haya un control de calidad un poquito más Mejor O sea, que te garanticen un poco más de calidad A la hora de comprarte el producto Y esto es así Jeremy Carvajal me ha dicho Bro Alex White ¿Ya intentaste con otro HDMI? Porque tal vez es problema del cable HDMI No, no es problema del cable HDMI De hecho el cable HDMI que estoy usando en esta consola Es el de la Xbox Series X Así que no No es cosa del cable HDMI Es que simplemente es el puerto HDMI He probado con diferentes cables El de la PlayStation 5 El de la Xbox Series X Probé uno third party que tengo por aquí Y es que literalmente no funciona No funciona el puerto HDMI Como debería ir Así que no es un problema de cable Es un problema de soldadura Probablemente en el propio puerto HDMI Es una cagada Porque si fuese solo el cable Bueno, me daría bastante igual Me compro otro cable Que tampoco me voy a dramatizar tanto Pero siendo el puerto Eso sí que es un problema grande Es un problema ya interno de la consola Carlos Mata me dice Mis aplausos y respetos de pie para usted Caballero Tremenda lección de humildad y madurez A las personas que desbordan optimismo Solo puede irles bien en la vida Gracias Tomaste una sabia decisión Superconsciente y madura Con ambos pies anclados en tierra Bravo De verdad, muchas gracias Muchas gracias Porque al fin y al cabo He recibido muchos palos Por tan solo decir Que me lo estoy tomando a bien Me lo estoy tomando con humor Y por decir que obviamente Bueno, la consola A pesar de estos fallos de fábrica La consola como tal Como ecosistema Como consola Es muy buena Es decir Lo que la gente no entiende Es que parece que si viene un defecto Tienes que ponerlo a parir Y tienes que insultarlo Y tienes que insultar a sus ingenieros Y tienes que reírte de la gente Que también tiene una Playstation 5 Hay otros canales de Youtube Especializados en eso Yo no soy eso Y si buscáis eso en mi canal De suscribiros Literalmente Yo soy una persona optimista Si te viene una consola Con un fallo Pero aún así puedes disfrutarla Y aún así puedes Seguir jugando a los juegos A ver Es una putada Obviamente la voy a reemplazar Obviamente la voy a cambiar Obviamente por dentro Claro que me fastidia Tener una consola que está rota Pero dentro de lo malo Aprovecho lo bueno Porque otra gente Mataría por tener esta consola Porque por la falta de stock que hay Otra gente mataría por tener esta consola Aunque tuviese el problema del HDMI Os lo garantizo Mucha gente mataría por tener esa consola Aún teniendo el problema del HDMI Estoy segurísimo Pero claro Es muy difícil en esta vida Guardar las ganas de gritar Y de insultar a todo el mundo Yo no soy esa clase de personas Lo siento Yo no soy de ese tipo Si me hubiese pasado lo mismo con Xbox Series X Hubiese tomado la misma decisión de Bueno aguanto con ella Hasta que haya otra Xbox Series X Y me río de mí mismo Y me río de mi desgracia No pasa nada O sea es una cosa que ya está ¿Sabes? Que mientras pueda jugar a los juegos De aquella manera Pero puedo jugarlos Pues ya está De hecho estuve jugando a Demon's Souls Y juegazo Juegazo increíble Llevo 9 horas con Demon's Souls Me encanta Me encanta De verdad Que juegazo Pero gráficamente Jugabilidad obviamente De Demon's Souls Igualita O sea la misma jugabilidad Pero eso Gráficamente se ve increíble Las vibraciones ápticas en el mando También son sutiles Pero muy buenas Me encanta Me encanta Ah y por cierto Es importante decir esto El Wi-Fi de mi consola Se ha arreglado solo El Wi-Fi funciona O sea el único problema Que tengo es el HDMI Parece que el Wi-Fi Era un tema de firmware Que ya está arreglado Y parcheado Así que eso Y el lanzamiento De PlayStation 5 Sí es un desastre Claro que sí Muchos fallos De gente A nivel de software Y hardware Lo que son problemas De software No los considero Tan graves Porque al fin y al cabo Eso es algo que se actualiza Al igual que creo Que también Xbox Series X Yo bajo mi experiencia He tenido problemas De software grandes Pero son cosas que se parchean Y más cuando son consolas nuevas Creo que eso es algo Es obvio Obvio Que se parchea Se va actualizando Oye Pues eso es arreglable El problema es Cuando estamos hablando De problemas de hardware Problemas como lo mío Que hay un puerto HDMI Que literalmente está mal soldado O no sé qué pasa Hay gente que tiene El lector de Blu-rays Que hace un ruido extraño Luego tienen el ventilador Que también hace como un ruido extraño Luego está el coil wire Que es como un ruido Que hace la fuente de alimentación Que es como Y eso Eso Yo en mi opinión No lo considero Como algo Pasable O sea No es algo que yo pueda decir Es algo menor No O sea Son problemas que están ahí Son problemas reales Y las consolas están sufriendo esto Hay gente Que están teniendo sus consolas Con estos problemas Y es horrible Me gustaría saber un porcentaje Me gustaría saber Cuánta gente realmente Está sufriendo de Estos problemas A nivel de hardware A nivel de software Creo que somos muchísimos Eso sí Para nivel de hardware No sé Para nivel de software Muchos Pero porque el software Es algo universal Lo tienen todas las Playstation 5 Entonces hay un problema Por ejemplo Que metes el juego en físico Sacas el juego Y como que se desinstala Te quedas con la partida guardada O sea no pierdes los datos de guardado Pero tienes que volver a instalar el juego Y volver a descargar las actualizaciones Cuando vuelves a meter el disco A mí no me ha pasado eso Pero he conocido a gente que sí Y eso es bastante triste Así que Esto es lo que pasa Pandemia mundial Incluso servicios de transporte Que no entregan las consolas a tiempo Mi Xbox 6X llegó La que reservé en septiembre La Xbox 6X que reservé en septiembre Me llegó cuatro días tarde Con respecto al lanzamiento de la consola Que es bastante Playstation 5 me llegó con un HDMI roto Eso sí Mi Xbox 6X perfecta O sea he sufrido dos crasheos Pero ya está O sea es una consola Que es muy sólida en ese aspecto Y me gusta mucho Estoy muy contento Playstation 5 Es eso Es una consola Que si quitamos estos fallos Si se arreglan estos fallos Es una consola muy sólida Es una consola muy buena Pero el problema Es que Hay estos fallos Se tienen que arreglar Sony debería arreglarlos ya Especialmente Los fallos de software Son los que debería arreglar ya Espero que esta semana Traigan una actualización de sistema Que arreglen estos problemas Porque no me parece Ni medio normal Pero sí Lo gordo es por encima Los problemas de hardware Que eso sí que es inarreglable Eso no se puede arreglar A menos que Reemplaces la consola O la mandas a garantía Yo mi consola La voy a básicamente Reemplazar pronto Ya lo sabéis Los que estáis viendo este vídeo Así que cuando yo pueda Reemplazo Y vía Así que nada Si cabrís Dejadme en los comentarios Si por alguna razón Habéis visto vuestra consola Comentadme si tenéis una Playstation 5 Y si tenéis problemas Con esta consola O incluso con la Xbox No sé Dejadme en los comentarios Así por saber Y por leeros un poquito Por supuesto también Gracias Dadle like a este vídeo A me gusta Suscribiros Si estáis suscritos Dadle a la campanita Que es totalmente gratis Y me apoyáis Y lo que significa muchísimo para mí Y por supuesto Recuerden que nos vemos En el siguiente vídeo La vida es hermosa Chaito chicos Chaito Chaito